En este día Un día de paz y amor Gracias le damos al Padre Por cumplir un año más Te deseamos ser en vanas Te cumples un año más El Señor Jesucristo Hora en tu corazón Felicidades mi hermana Felicidades mi hermano Te adoramos Jesús En este día glorioso Un día de paz y amor Gracias le damos al Padre Por cumplir un año más Te deseamos ser en vano Te cumples un año más El Señor Jesucristo Hora en tu corazón Te adoramos Padre Gracias le damos al 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 Padre